A era meñadera Vamos a bailar que la rumba está llamando Hoy es tambor que el ritmo está repicando Vamos a gozar del guaguacón Si a usted le gusta el meneo, la guasaca y la sanduca Baila como la mayuca, el que la rumba la mata A era meñadera 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 Baila a mí con la tetera A era meñadera Cintura aprieta pa' fuera A era meñadera Retosando a mi manera, mujeres aburrido Baila a mí con la lengua afuera A era meñadera A era meñadera Meñadera, meñadera A era meñadera Cintura aprieta pa' fuera A era meñadera Cantándole a mi manera con tremendo frenesí A todo el mundo yo y bailar con la lengua afuera A era meñadera A era meñadera Meñadera, meñadera A era meñadera A era meñadera Te invito a vacilar la meñadera A era meñadera A era meñadera Hey, ¿y tú sabes quién llevó? El Montero de la Percusión La Historia Aprieta, 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 aprieta A era meñadera A era meñadera Aladín, ahora te toca a mí A era meñadera Opa, sopa A era meñadera A era meñadera Baila, 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 baila goza Baila, 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 baila y goza O baile goza tuША Baila, me da la peñilera Te vengo a vacilar, la peñilera Baila, me da la peñilera Mira como dice, mira como suena Baila, me da la peñilera Cintura prieta pa' fuera Bueno, la chica llegó a la fiesta y le gustó el tumbao ¿Quién sabe lo que pasó? Llegó, se meñó y se quedó Así que mira como dice el toro, cántalo y gozalo Ella llegó y se meñó y se quedó Se quedó a bailar la rumba, se quedó a bailar el sol Y ya llegó y se meñó y se quedó Parece que la mecánica le cuadró, que se quedó Ella llegó y se meñó y se quedó A bailar con el septentro, Santiago se quedó Ella llegó y se meñó y se quedó ¡Ay, ay, ay! Se formó Y se quedó Y se quedó Y ahora, lo más grande con lo más chiquito, mira Y se quedó Sacúdelo Sacúdelo Y se quedó Sacúdelo que tiene arena Y se quedó Y se quedó Se quedó Se quedó a bailar la rumba, se quedó Y se quedó Y se quedó A bailar con el septentro, se quedó Y se quedó Y se quedó Baila, 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 baila y goza Al sur de la mediadera ¡Ay, ay, ay! Y se quedó Y se quedó Y se quedó Y se quedó ¡Suscríbete al canal!